No me des siempre órdenes, si me pides las cosas por favor, yo las haré más rápido y con gusto. Si me haces una promesa, cúmplemela, sea un premio o un castigo. No me compares con nadie y menos con mis hermanos, recuerda siempre que ningún hijo es igual al otro. Respeta mi forma de pensar y mi independencia y guíame en todo. No me grites, así te respeto menos, que con gritos nada se soluciona. Déjame valerme por mí mismo, si tú haces todo por mí, nunca aprenderé. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga yo por ti. Me sentiría muy mal y perdería la fe en ti. Cuando estés equivocado, reconócelo. Así creceré la opinión que tengo de ti y aprenderé a reconocer mis propios errores. Cuando yo haga algo malo, no me preguntes por qué lo hice, pues a veces ni yo mismo lo sé. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad como tú trataste a tus amigos. Yo deseo verte y sentirte mi mejor amigo. No me exijas que yo haga algo si tú no lo haces. Yo soy tu espejo fiel. Enséñame a conocer el amor en todas sus formas y entender las razones por las que uno puede dejar de amar. Cuando te cuente uno de mis problemas, no me digas, no tengo tiempo o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme siempre. Oye papi, dime con mucha frecuencia que me quieres. Aunque de ello estoy plenamente seguro. Me gusta oírlo. Es algo que me hace muy feliz. Me gusta que me digas, sé feliz siempre. Repítemelo mucho. Sabes papi, te quiero mucho. Bendito seas tu hijo. Bendito seas tu hijo.